Atene pues compadre, vamos a conversar con muchísimo gusto por acá esto de los demás solicitados Corridazos del repertorio, el trek que lleva por nombre décima banda Y enviamos eso que dice, y suena ahí, échale con pabuchi Gracias a todos compadre A la próxima banda de Cunacá, Sinaloa, así señor Yo no soy muy popular Y no me importa la fama, saben las cosas mejor Me bajito del agua, empresario al mayoreo De dos, tres productos que son exportados Hago otro eje con los gringos, que me envían papeles, con franquín pintado Es un amigo mechudo, que me cae muy bien, es al cien valorado Solo les quiero decir Que soy un buen mexicano Y que al que se porta bien Con gusto brindo mi mano Yo tengo mi buen equipo Me gusta operar de forma silenciosa Me gusta la gente seria Con esa chameadora Que sea respetuosa Así se ganan los puntos Pero si hay talento Ahí cambia la cosa El dinero es muy bonito Pero también peligroso Debes conocer la gente Solo verla a los ojos Suele haber mucho malandro Entreviste embustero Que ofrece de todo Rujas, material, contacto Con los del gobierno Y con clientes con otros Cuando ellos van Yo ya vengo Ya tuve el camino Conozco el negocio Ya me voy a despedir No daré mis generales Tan contó ningún apodo Y mucho nuevo mis naves Por debajito del agua Enrique con los gritos Sigo negociando Con mi camarada Franklin Me llevo muy bien Donde quiera que yo ando Sigo repartiendo fotos Del viejo mechudo Y me sigue sobrando